¡Bien! Y bueno, chicas, ¿cómo se siente ahorita el grupo que ya está agarrando más vuelo, que está más pedido sus canciones? ¿Qué se siente ver todo el... y ahora sí que el trabajo ya ha cumplido? ¿Me siente increíble? La verdad es que cada persona que va escuchando, cada nueva persona que va escuchando nuestras canciones y se la aprende y es para nosotros como la más bonita recompensa que existe. Entonces llegar y que la gente lo cante para nosotros así, no se dan cuenta, pero estamos llorando de la emoción arriba del escenario. Oigan, chicas, y bueno, ¿cuáles son los planes? ¿Qué sigue? Pues vamos a hacer una pequeña clima, bueno, tenemos fechas en el resto de la república, así que si quieren llegarles es a arroba.caeoficial, y en agosto vamos a hacer una clima de Chihuahua, vamos a estar 22 para 23, como tema 24, Ciudad Juárez y 25, Chihuahua. Bueno, chicas, y bueno, un saludo rápidamente para nosotros. ¿Quién empezó? Yo. Hola, nosotras somos Kai, yo soy María, yo soy René. Yo soy Cés y les mandamos un beso enorme a me lo dijeron.com.mx. ¡Woo!